Cuba Información Bueno, pues interesante entrevista en Juventud Rebelde a Ana Lucía de Emilio, que es la actual representante de la UNICEF, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en Cuba. Yo recuerdo las declaraciones y las entrevistas y los artículos de opinión y las opiniones de Juan José Ortiz Brug, que fue un representante muy conocido de UNICEF en Cuba durante muchos años, español, por cierto, siempre con opiniones muy positivas sobre los programas sociales en torno a la infancia que se desarrollan en Cuba y sobre la colaboración entre UNICEF y el gobierno cubano. Bueno, Ana Lucía de Emilio más o menos reitera de alguna manera los mensajes de su predecesor. Y yo leo algo que yo creo que indica a la perfección cuáles son las prioridades y la voluntad política que existe en Cuba. Dice, el niño cubano, las niñas cubanas son felices, son pequeños que sonríen y viven protegidos porque gobierno e instituciones del país les garantizan el pleno disfruto de sus derechos, algo no común en muchos países del mundo en desarrollo. El niño cubano recibe un cuidado especial incluso desde el embarazo, en correspondencia con la atención primaria de la salud y materno-infantil existente en el país. Y una frase que a mí me ha sorprendido, porque ya es mojarse un poquito más en un representante de un organismo de Naciones Unidas, dice, después de dos años de trabajo, porque esta persona italiana, Ana Lucía de Emilio, la representante de UNICEF en Cuba, lleva dos años sustituyendo a Juan José Ortiz Blu, dice, después de dos años de trabajo, creo que he aprendido que un pueblo que ha hecho una revolución no se contenta con lo que tiene, sino que siempre exige más y es parte del ejercicio de su ciudadanía, lo que me parece muy interesante. Bueno, pues vamos a hablar de infancia en Cuba, de derechos sociales y del papel de UNICEF. Sí, la verdad es que a mí hay dos cosas que me interesan mucho, de esto que leíamos. Por una parte es el propio concepto de educación que hay ligado a la infancia en Cuba y creo que eso es uno de los elementos principales, porque por ahí es uno de los principales canales de socialización del sujeto antes de entrar en el pleno derecho dentro de la sociedad. Y por esa parte creo que una de las, la educación tal y como es entendida en Cuba, no solo los resultados académicos, sino la educación como una institución holística en cuanto a la formación de ese sujeto, de esa personita que desde el primer momento está ligado al funcionamiento de la sociedad. Leí hace poco un artículo que hablaba de la cantidad de horas de educación musical, por ejemplo, que un niño iba a recibir desde la infancia hasta que saliera o entrara a la universidad. Algo que en otros sitios, pues estamos, lengua, matemáticas, ciencias sociales, y hay un montón de otros elementos que componen la vida de un sujeto, como son la música, la educación física, música y baile. O sea, sí, pero muchas veces son muy importantes porque constituyen también, no solo una rama cultural, sino también una expresión artística. Y justamente el enfocar la educación desde un punto de vista distinto le da a los sujetos una capacidad de desenvolverse en sociedad muy diferente. El caso de la oratoria es un claro ejemplo, vemos como los niños están acostumbrados a hablar en público desde pequeños, porque también el modo de gestionar la educación es muy diferente, y también así el peso que van a tener en la sociedad el día de mañana. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes porque ligado a esa educación vemos como no se contempla el ir a clase como tener ahí a un niño sentado y depositario de un montón de datos, pero no hay un feedback con el profesor, ni siquiera con los compañeros, sino que cada cierto tiempo te examinas y ya está. Es decir, eso no es la educación, eso es aprender cosas que seguramente en un par de años se te olviden porque de hecho ni siquiera te servirán. Pero se trata de saber qué estás estudiando y por qué lo estás estudiando y cuáles son las demandas. Entonces, en ese sentido, el propio sistema de educación, UNICEF lo reconoce, es muy completo en torno al niño. Por otra parte, el tema de la salud que comentabas, antes de nacer el niño ya está protegido desde que está en el vientre de su madre. Y eso es una de las cosas que le da también una seguridad a la familia y también de cara al futuro de esa persona cuando ya sea adulta. Y en contraposición a esto, creo que una de las cosas que me gustaría destacar es el hecho de que se está profundizando en la Convención de los Derechos del Niño. Y leía justo antes de empezar aquí que decían que la Convención es uno de los instrumentos más ratificados a nivel internacional a excepción de Estados Unidos. Y Somalia. Estados Unidos y Somalia. Y el caso de Estados Unidos es uno de los que me gustaría resaltar porque exactamente de ahí vienen muchísimas de las críticas, no solo a la sociedad en general cubana, sino también al caso de la juventud. Y claro, es que Estados Unidos no ha firmado esta convención, pero si lo vemos un poco en contexto entendemos también, porque de vez en cuando ya ha matado a un niño Estados Unidos. Y voy a citar dos casos porque la prensa ha tratado de meterlos dentro, de difuminarlos. Por una parte estaría Tamir Rice cuando asesinan al niño Tamir Rice porque pensaban que era una amenaza y cuando en realidad lo que tenía era una pistola de juguete. O el caso de Omar Kadr, que es un niño de nacionalidad canadiense preso en Guantánamo durante un montón de años por haber asesinado a un estadounidense. Ese es el trato que se le da en un país donde no se ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, pero sí se arguye la potestad de hablar de la infancia en Cuba, de la juventud en Cuba y de la sociedad en Cuba en general. Es decir, cómo están los niveles a nivel internacional de darle a unos la palabra y otros no y qué es lo que está verdaderamente detrás. Bueno, yo creo que esto último que has citado tú, Ivana, es que realmente pone de manifiesto lo que está sucediendo en el mundo. El hecho de que la principal potencia del mundo no haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño, como tú lo denuncias, porque dentro de sus fronteras mata niños, pero yo creo que especialmente porque sabe que fuera en la periferia mueren muchos niños y ellos no podrían firmar eso porque iría en contra de las cosas que hacen. Una de las cosas es llevar guerras. Guerras donde lamentablemente quienes mueren primero son los niños, las personas indefensas, las madres, etc. Bueno, sin embargo yo quiero esto que tú has dicho engarzarlo un poco con algo que me parece que es más profundo en el sentido de que en Latinoamérica hay gente que está pensando en términos filosóficos, que están hablando de pasar, de llegar a una transmodernidad y que básicamente lo que están queriendo decir es que este sistema de ideas occidental está caduco. Es un sistema que no vale, es un sistema que hace tiempo se quedó rebasado, ¿no? Y además de que, y por ejemplo algo que me parece muy llamativo, que lo dejo planteado, a alguno no le gustará mucho la idea, pero una de las cosas que está dentro de esto, inclusive se plantea que es el mismo marxismo, las mismas teorías que cambian, ¿no? Porque hablan de un pensamiento colonizador, que realmente en este tipo de cosas es cuando se puede ver, ¿no? Desde este punto de vista hay mucha gente que reclama que se respeten cosmovisiones ancestrales, otro tipo de puntos de vista, y hay uno de estos filósofos, Enrique Dussel, que por ejemplo ha publicado recientemente un libro aquí en España que habla de la ética, plantea 14 tesis sobre ética, y él básicamente plantea que la ética es una teoría general de los campos prácticos. Y esta situación a mí me encanta porque de alguna manera lo que está planteando es que esto que en esta sociedad nos hacen ver la ética o esos valores tan abstractos como la libertad, por ejemplo, ¿no? De una manera tan bonita pero tan en el aire, realmente lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica. Y qué mejor práctica, por ejemplo, que ver cómo un país cuida a sus niños, cómo un país trata a las personas más necesitadas de protección, de cariño, ¿no? Me parece a mí que el ejemplo ético que está dando Cuba se incluye precisamente en esto que se está planteando. Poder rebasar ya este método que lamentablemente está quedándose ancho, ¿no? Y traigo esta colación porque, por ejemplo, Enrique Dusselt plantea que en el libro hay una sola novedad o dos novedades. Y una de esas es que él antes no entendía por qué Heidegger era un filósofo alemán que a la final terminó estando de acuerdo con el holocausto, ¿no? Y decía, ¿por qué? Y tenía una justificación. Entonces él dice, ahí, por ejemplo, he dado un salto. Y me he dado cuenta que el problema de Heidegger no era ético, era un problema moral. ¿Y a qué se refiere con esto? Que lamentablemente Heidegger estaba haciendo todo su desarrollo teórico en base a la moral del sistema. En base a una moral que premia como justo la ganancia, el individualismo. Entonces dice, me he dado cuenta, ese es el problema y no podemos pedirle más a él. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque definitivamente a veces uno se asombra y dice, ¿por qué escritores, periodistas, inclusive políticos, tan inteligentes, que están con buena fe, inclusive? A veces no pueden reconocer lo necesario de un cambio revolucionario. A veces no pueden reconocer la increíble aportación que está haciendo Cuba al mundo. No es ni porque no sean inteligentes ni porque no sean buenas gentes. Es porque lamentablemente su marco moral está dentro de un marco que lamentablemente está quedándose caduco. Y entonces yo creo que esta forma de ver cómo Cuba trata a los niños en esta isla que Enrique Urieta, al que hablamos hace un momento, decía la isla desconocida, la isla de la utopía, es precisamente lo que nos está invitando a determinar una nueva ética. Una ética en la que el hombre sea el elemento central de las sociedades y no el mercado, el afán de ganancia o inclusive el simple individualismo que a veces suena tan bien. Bueno, hay que decir que, no sé, quizás nosotros que hemos estado ya muchas veces en Cuba y tenemos una relación mucho más intensa desde hace mucho tiempo, pero yo creo que las personas que con buena fe se acercan a Cuba, visitan Cuba y lo hacen sobre todo en periodo escolar, yo creo que una de las cosas más bonitas o más interesantes es conocer sus escuelas. Conocer las escuelas, conocer a la infancia, cómo los niños y las niñas juegan, se educan. Yo recuerdo que en esos años tan durísimos del periodo especial, en los años 90, en que no se cerró ninguna sola escuela, ninguna universidad, no se despidió a ningún profesor ni profesora, se educaba prácticamente con nada en lo material. Todos los juguetes eran reciclados, las profesoras, porque la mayor parte de las profesoras de primaria y preescolar fabricaban los juguetes, eran juguetes de reciclaje. Hoy se ha puesto como una tendencia en la educación, también en el primer mundo, la fabricación de juguetes en las escuelas, y ahora se utilizan, pero en aquellos años era casi una... Aquí en Europa no se veía, y sin embargo en Cuba los juguetes que se utilizaban eran ventiladores hechos con pomos, es decir, con botellas de plástico, con latas de cerveza, etc. Y bueno, veías como realmente la base educativa en ningún momento se descuidó. Hay una cosa interesante, algunos apuntes que dice la representante de UNICEF, por ejemplo, dice, algunos de los desafíos que presenta la sociedad cubana, que no es una sociedad inmóvil, y menos ahora en estos tiempos de cambios económicos, dice, ¿qué peligros puede haber? Bueno, pues, por ejemplo, en pasar de una economía donde el Estado lo ha controlado prácticamente todo y también los propios derechos y la legislación que soporta esos derechos y la legislación laboral, etc., va a pasar a un marco en que una parte de la economía ya es privada y donde, por ejemplo, se pudieran dar casos sangrantes de contratación de menores, es decir, la vigilancia de que la ilegalidad ligada a la desprotección de la infancia no se introduzca a través del sector no estatal, no lo dice como algo que esté ocurriendo, o al menos de manera muy visible, pero que pudiera ocurrir y que las instituciones cubanas tienen que vigilarlo. Y también hace una mención expresa a los convenios entre Cuba y UNICEF para la solidaridad con otros países, porque si Cuba es un ejemplo de solidaridad y de apoyo a otros pueblos, como lo reconoce, Cuba está en la disposición y en la capacidad de poder incluso ayudar y colaborar a UNICEF en programas en otros países. Y son cosas interesantes, me ha parecido esta entrevista. Sí, una de las cosas que también destacaba antes de UNICEF era la importancia de afianzar esos logros que se habían conseguido, porque al final si se consiguen muchas cosas, pero luego el contexto te lleva a un retroceso, al final no has conseguido nada. Entonces, justamente esa fase de reforzamiento es el que se está ahora. José, también me has acordado oyéndote de una parte en la que le preguntaba a Enrico Iguieta, del que estábamos hablando hace un momento porque lanzó el libro sobre la labor de los médicos cubanos en el Ébola, y yo le decía, ¿por qué el médico cubano tiene esa característica humana tan especial? Y él me explicaba varias cosas y entre ellas me explicaba que los niños, los pioneros, en eso igual lo vas a poder abundar tú bien, porque no sé bien cómo es, hacen un juramento, ¿no es cierto? Seremos como el chen. Seremos como el chen. Entonces yo creo que también ahí está algo importante, ¿no? Porque el niño no es solamente comida, salud y alimentación, sino que es una plastilina especialmente en la parte de sus valores, de su formación, y bueno, pues eso explica la calidad humana de esta sociedad.